Mix Aquellos Beatles es un conjunto de canciones escogidas, cuatro en este caso, que creo que son muy significativas. Tres de ellas pertenecen al álbum Abbey Road de los Beatles de 1969 y la última es una canción emblemática, You Gonna Lose That Girl, de aquellos comienzos, de aquellos guateques, de aquellos años maravillosos. Ojalá os guste y que disfrutéis con ello.